Y sí, 8, 8 de marzo del 2021. Hoy, hoy quiero mandar en esta mañana una felicitación de verdad a todas, a todas aquellas mujeres, a todas las mujeres, a todas las mujeres del planeta, ¿verdad? A todas las mujeres mexicanas, a todas las mujeres, por supuesto, hoy en su día, hoy en el Día Internacional de la Mujer. Lo digo de verdad con mucho, con mucho cariño y respeto a todas aquellas luchadoras sociales, a todas aquellas madres de familia, a todas aquellas, aquellas personas que luchan por salir adelante en todos los sentidos, por superarse en todos los aspectos. La mujer es un ejemplo en todos los sentidos. Créanme, lo digo de verdad y siempre lo he reconocido. Lo digo con respeto. La mujer es más capaz que el hombre. Mucho más capaz que el hombre. Pero luego, pues sí, hay, hay sus excepciones. En muchas, en muchas de las, pues sí, en los casos hay sus excepciones, como también, pues luego, en los hombres también hay excepciones, hombres excepcionales, de verdad, y lo digo con el respeto. Pero muchísimas, muchísimas felicidades a todas, a todas las mujeres hoy en su día. Hoy habrá precisamente una mega marcha en la capital de nuestro país, en este, pues en la ciudad de México, donde esta ciudad ha sido blindada. Ha sido blindada tanto por las autoridades de la capital del país, como por el propio gobierno federal. Los diferentes edificios, como fue el Palacio Nacional, como es el, diversos, diversos edificios públicos, han sido blindados para, pues evitar que sean dañados por, pues luego, pues grupos de mujeres radicales. Muchas mujeres o grupos de mujeres por allí, que pues, ha caracterizado precisamente el ser radicales, el radicalizar precisamente y sus actividades, que luego dañan tanto los edificios públicos históricos, de verdad, luego de, de la época de la colonia, como, pues luego los negocios, los negocios comerciales, los que generan actividad económica, que eso es que luego, que luego a veces pone a pensar en muchas de las ocasiones, esas actividades, que no nada más es una práctica, por supuesto, de las mujeres, mujeres, es una práctica, de luego, de cualquier organización social que, pues, se manifiesta y aprovecha y hace y deshace. Créanme que luego se justifican que de muchos, en muchos movimientos, cuando hacen uso de este derecho constitucional, que es el de la libertad de expresión, el decir que se les infiltraron, el, pues sí, allí ver, por este lado, de que dicen que hubo infiltrados y que son o fueron los que, pues, provocaron algunos problemas de verdad. Yo creo que el manifestarnos, el hacer uso de este derecho constitucional, y además, un derecho internacional, el derecho a la libertad de expresión, pero hacerlo de manera, pues, bien, de verdad, lo digo, de manera civilizada, en todos los sentidos, creo que es lo mejor. Lo mejor, por un lado, para no dañar más esta difícil situación económica, para no afectar más, por supuesto, a, pues, las fuentes de empleo, a quienes reactivan la economía, y más en estos momentos tan difíciles y críticos como es el de la pandemia. Esta, esta crisis sanitaria que ha causado y ha agudizado más, mucho más, día a día, la crisis financiera, nuestros bolsillos. Usted lo sabe, querido Vitorio, usted lo vive. Usted es quien realmente conoce bien la situación, y, pues, no es nada, nada, pues, fácil. Y, bueno, pues, en el día de ayer, 7, 7, en otro tema, sí, 7 de marzo, se celebró el 206 aniversario, el 206 aniversario de la fundación o de la instalación o de el primer tribunal de justicia de nuestro país, en Ario de Rosales, Michoacán, en el estado de Michoacán. En este municipio, que, fíjese, fue marcado el 7, el 7 de marzo de 1815, con la instalación de este, el tribunal de justicia, el primer tribunal de justicia de la nación. Marcado este hecho histórico en la época de la independencia. Pero, después, 206 años, después de este hecho, de este hecho histórico, se registra otro, sí, otro hecho histórico, donde los habitantes de este municipio de Ario de Rosales tomaron la decisión, la decisión de agarrar las armas e instalar, ellos no, tribunal de justicia. Ellos no, un tribunal para que allí se imparta justicia, sino instalar barricadas, barricadas para cuidarse, por un lado, cuidar de su seguridad, cuidarse de los enemigos, en este caso, de los criminales, de estos grupos criminales que operan en la región, que se dedican al secuestro, que se dedican a la extorsión, que le quitan el patrimonio, que les quitan luego la vida a los habitantes de estos, de las diferentes comunidades en este municipio de Ario de Rosales, Michoacán. Este otro hecho que marca la historia, precisamente, en este municipio, este hecho que también queda para la historia en el municipio de Ario de Rosales, Michoacán, y en el Estado, y por supuesto, en nuestro país. Después del hartazgo, después del cansancio, después de que el gobierno del Estado de Michoacán, encabezado por Silvano Orioles Conejo, y de igual manera que el propio gobierno federal, no los escucha, los ignora, no escucha, no oye sus demandas, sus peticiones, los gritos de desesperación, los gritos de seguridad, de donde exigen seguridad y justicia, y no son escuchados. Entonces, ellos toman la decisión de, pues sí, tomar las armas y cuidar de sus familias, cuidar de sus seres queridos, y cuidar de su patrimonio. Ellos son los encargados, sí, los que se han encargado de cuidar de la seguridad de sus pueblos. Así, como usted lo escucha. Han instalado más de 60 barricadas en este municipio de Ario de Rosales, Michoacán, donde, sí, ellos dicen, denuncian que grupos criminales, como usted lo escucha, dicen, tienen nombre, se llaman o se denominan los viagras. Así lo dicen, son quienes los extorsionan, quienes llevan a cabo, pues, todas esas prácticas. Quienes les asesinan, incluso llegan y les violan a sus mujeres, a sus esposas, a sus hermanas e hijas. Como usted lo escucha, 206 años después de la creación, de la instalación, del primer tribunal de justicia en nuestro país, allí en este municipio de Ario de Rosales, que debería de haber y darse justicia y cuidar en ese sentido, este tema, pues, ahí está. Otro hecho histórico en Ario de Rosales, Michoacán. Nuestro reconocimiento para los habitantes, y lo he dicho de verdad, le agradezco a estos habitantes que se han levantado en armas, incluso por darle la confianza a este medio de comunicación para externar su sentir. Sí, para ellos denunciar lo que están viviendo, lo que está pasando en, sí, allá, lo que pasa en su propio municipio, en Ario de Rosales, Ario de Rosales, Michoacán, donde, le vuelvo a repetir, pues, los grupos criminales han hecho lo que han querido. Un saludo muy especial, por supuesto, también allí a todos los habitantes, en este caso de Ario de Rosales, hoy por su, por un aniversario, el 206 aniversario de la instalación del primer tribunal de justicia de nuestro país, y por supuesto, por, pues, este, esta decisión tan difícil luego de tomar las armas para ser ellos los encargados de garantizar su seguridad e integridad, y por supuesto, cuidar de su patrimonio así como de sus familias. Un saludo también muy especial, por supuesto, a aquellos, aquellos habitantes que también se levantaron en armas en el municipio de Zitácuaro, en aquel, aquí en el municipio del oriente del estado de Michoacán, municipio adoptado por el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Arioles Conejo, y que también, también, tomaron las armas después del hartazgo, después del cansancio y de ser ignorados por el propio gobierno del estado cuando grupos criminales los extorsionan, los secuestran, ¿sí? y, de igual manera, las mismas prácticas, los asesinan luego para sembrar terror, para sembrar miedo en las familias, en los pobladores, así como usted lo escucha, pero también les violan a sus mujeres, esposas, hermanas e hijas, así, las mismas prácticas, y allá, allá opera otro grupo criminal, diferente al que es denunciado acá, en estos municipios de Rosales, allá denuncian que el grupo criminal que opera es el de la familia Michoacana, así como usted lo escucha, con prácticas, igual, las extorsiones, el cobro de piso por, fíjense nada más, por casa, habitación, por casa, habitación, les cobran en algunas comunidades mil quinientos pesos por casa, habitación, y de allí, de allí le extorsionan, le piden, le piden de acuerdo a la actividad económica de cada uno de los, estos ciudadanos, si son productores de aguacate, les piden cincuenta mil pesos mensuales, cincuenta mil pesos mensuales por hectárea de aguacate, a los productores de fresa de zarzamora, perdón, igual, les piden de los veinte, treinta, y luego también hasta los cincuenta mil pesos, los productores de limón en la región de tierra caliente también por hectárea, todo, todos pagan su cuota, todos le dan a la delincuencia organizada a la maña lo que les piden porque de lo contrario se tienen que tener a las consecuencias, pues, así, como usted lo escucha. Y bueno, vamos a ver,